Universidad La Salle Morelia, tres siglos en la educación, somos la comunidad educativa más grande del mundo, preparatoria, licenciaturas, maestrías y educación continua. En reunión con agremiados de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, el secretario de Finanzas y Administración, Carlos Rodríguez Pueblita, dijo que con la aprobación del nuevo decreto que permitirá reestructurar y refinanciar el crédito con manobras, se contará con 2.700 millones de pesos para hacer frente al pago de pasivos y lograr una nueva etapa para el Estado. Estamos trabajando más dificultades para cumplir, para dar todo de nuestra parte, para que las cosas salgan muy bien, para cambiarle el rumbo a Michoacán, para hacer ese cambio en la dinámica, que no se va a sentir de manera directa e inmediata en todos los sectores. A su vez, el presidente de la delegación michoacana de la CEMIC, Francisco Gallo Palmer, informó que hasta el momento les han sido pagados 41 millones de pesos, sobre todo a los constructores que realizaron obras pequeñas, y dijo que con la aprobación a la modificación del decreto 22, se ve una luz en el fondo del túnel. A mí me preocupa más todo lo que está sin contrarrecibo, que es la mayor parte, que son alrededor de 600 estimaciones que tienen entre la SCOP, el IFEM, la Junta de Caminos y la Secretaría de Salubridad, básicamente, donde estamos alrededor de los 136 millones de pesos, que es lo que le informamos ahorita al secretario. El secretario de Finanzas no precisó fechas de pago porque insistió en que los procesos tienen que seguir su curso, sin embargo, aseguró que se mantendrá atento de escuchar las necesidades de este y otros sectores. Para Cuasar TV, Fátima Miranda.